Que muchos nos odiamos No te extraña que vuelvas otra vez El odio que me tiene está lleno de celos Y yo siempre te quiero, no lo puedo negar Y somos temerarios, diciéndonos olvidos Y nunca hemos podido dejarnos de adorar Y porque somos crueles y estamos confundiendo Nuestro cariño intenso tan lleno de fervor Porque vamos matando las nobles ambiciones Y todos los sarcasmos de nuestra incomprensión A veces el orgullo termina en el fracaso No seamos temerarios, volvamos de una vez Porque ya nuestras almas no pueden por más tiempo Vivir en el infierno y sin saber por qué Porque ya nuestras almas no pueden por más tiempo Vivir en el infierno y sin saber por qué